Bueno, eh... ¿Qué pasó? Le sale un reguetón del cerebro de Horacio. Es un poco mucho todo junto, ¿no? Me robaron el teléfono, Beto. Me robaron el teléfono y me hicieron una grabación. Te habrán hackeado. Es que te lo programaron para que... Me pusieron una cosa. Tenemos un rap de Horacio, hoy no. Se hicieron un video. Un trap tuyo hoy, en un rato. Estuve trabajando en el tema porque estoy tratando de introducirme en este nuevo mundo. Bueno, en un rato lo vemos. Ya saben que Claudio Canigia y Mariana Nanis vienen llegando delante de un entuerto legal que tiene años, además de familiar, por supuesto. Alex, el hijo, le dijo algunas cositas al padre, mediante redes y demás. Vamos a verlo, por favor. Hace prácticamente un año, Mariana Nanis denunciaba a su ex marido, Claudio Polcanigia, por episodios de violencia de género. La investigación de la causa fue avanzando y ahora parece que el pájaro podría quedar detenido. Un espinoso panorama con final incierto, Doña. Miren el video porque no lo van a poder creer. Este es el último momento. ¿Qué pasa? Estarían pidiendo ¿Qué? Detención para Claudio Polcanigia. ¿Cómo? Detención para Claudio Polcanigia. ¿Por qué decís eso? Violencia doméstica. Violencia de género en contra de su ex pareja Mariana Nanis. ¿Qué pasó? Se está rearmando. Mariana Nanis denunció primero con fotos y obviamente después con una pericia psicológica que se le hizo donde se comprobó que hablando coloquialmente no tiene problemas ella psicológicos como para inventar todo lo que relata en estos últimos dos o tres años vivido junto a Claudio Polcanigia. Escuchen, escuchen. Hay dos hechos que ella describe. Uno ocurrió en Puerto Madero donde vivía y vive tengo entendido Canigia. Ah, mira. Habla de que llega el tarde la golpea abusa sexualmente de ella hace toda una declaración después voy a mostrar algunos detalles más sobre eso y después en un medio una fiesta y que la saca por la fuerza la golpea y un recorrido a toda velocidad por la avenida Libertador como amenaza hacia ella. Horrible, esa es la palabra. Ella presenta fotos en donde está golpeada y en esas fotos o esas fotos aparecen golpes que eso es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo ahí. Cuando siguen el relato de la denuncia de la serie de golpes que ella sufre cómo ella se protege por qué tiene golpe en tal lado o tal otro son concordantes. You understand. Vos Gonzalo sabías que Claudio era violento con Mariana? ¿Qué le contesta? Sí, estuve al tanto de un montón de situaciones que pasó de ella. Escuchen, escuchen. Y alguna que otra vez me acuerdo a una noche de tantos episodios que lo tuve que ir a buscar para fajarlo porque quería entrar a la casa después de una semana de girita que se había mandado y no lo encontré se escondía si lo agarraba lo mataba. Sabe que lo mato. ¿Querés más? Vamos a hablar con Carlos Broitman que es el abogado de Mariana. Carlos, ¿estás escuchándonos? ¿Qué tal, Paulo? ¿Qué tal ahí en el programa? Bien. Sí, los estoy escuchando atentamente. ¿Qué tal? Bueno, Florencia te habla. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo está? No, porque veo que lo saludas primero a Paulo y ni siquiera me saludas a mí. ¿Qué tal, Paulo? ¿Qué tal ahí en el programa? Otro más, dale, manda más. La misma pericia determinó que es verosímil lo que dice y que es víctima. Que es víctima. Ahora, que trate de superarlo, que trate de mascararlo, la herida y el daño es muy grande, muy, 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 muy grande y nosotros ya teniendo más elementos que ya se han anudado a la causa, más lo que vamos a ofrecer en la semana que viene, vamos a ir pidiendo la detención en donde se encuentre Claudio Polcánice. Chao, a dormir. Claudio jamás fue convocado por la justicia por una denuncia penal porque obviamente los hechos que se esgrimían y le querían imputar a Claudio eran realmente irracionales. Entonces, la justicia directamente ni lo convocó. Ah, mirá vos. Está muy tranquilo Claudio con esta situación. Está tomando sol. Él no reaccionó. Está tomando sol, no está acá. Toma Miami. Miami. Por su parte el desaforado Alex Canigia hace rato que mantiene una relación hostil con el ex delantero de la selección y ante los avances de la denuncia de su madre en la justicia no dudó en expresarse en redes sociales para embarrar la cancha con el insondable estilo que lo caracteriza. Impacto. Ciudad Magazine. Los polémicos mensajes de Alex Canigia en contra de su papá y su novia. Cada día más viejo estás mal. ¡No! Cada día más viejo y pelado y de novio con el que me ha parado. No digan que lo que yo estoy diciendo es polémico. Ayer mismo Mariana Ananis repostea digamos en Instagram algo que había escrito Alex que es como una poesía muy al estilo de Alexander. ¡Zampe! Yo te recomendaría que a mi madre le vayas pagando la herencia que con el tucumano te estás gastando. Estás mal de verdad pero no nos está preocupando que se preocupe el trabo horrible con el que te estás acostando. Fuerte, muy fuerte. Así habla Alex de la mujer actual. Sí, agresión eso también es violencia eso es violencia de género verbal eso no está bien. ¡Está mal! ¡Ya tú sabes! Bueno, terrible la denuncia de Mariana Ananis contra Claudio Canigia que vamos a ver en qué termina pero parece haber evidencia por lo menos de que Mariana Ananis está bien psicológicamente según una pericia. Claro. Después lo de este chico ya sabemos que piensa de las personas trans porque lo dice en un término despectivo peyorativo diciéndole tucumano a la novia que yo no la conozco a la novia de Canigia físicamente no me acuerdo pero... Se llama Sofía Bonelli y además cuando él habla la herencia que te estás gastando que me disculpe pero el dinero es de Claudio Pol no es una herencia él debería empezar a replantearse que el padre tiene plena libertad para disponer de su patrimonio con quien quiera y como quiera que le reclame que le pague a la madre lo que le corresponde sí, es correcto pero él decir me estás gastando la herencia no. Alguna vez cuando parta el padre que le toca el 33% mínimo ¿no? Sí. Si queda algo si no se la gasta toda el padre el padre puede si se la gasta no le deben faltar es un problema si se la gasta es un tema del padre es que se la puede gastar se la puede patinar entera y él no puede decir nada y es una investigación que recién arranca que está en curso ¿no? No, no, no.